Un total de 173 presos y presas de los distintos centros penales de Nicaragua, que este año se estarán bachillerando, recibieron 3.000 córdobas como parte del bono complementario que otorga el gobierno. El beneficio se dio a los privados de libertad, que finalizaron sus estudios de secundaria. Solo en el penal de Tipitapa recibieron este bono un total de 38 personas, entre estos 34 presos y 4 presas. Por su parte, el director de Educación Penal del Sistema Penitenciario Nacional manifestó que este es un beneficio que viene a ayudar a los familiares que se preparan para las promociones. El próximo 9 de diciembre se llevarán a cabo las promociones en el Sistema Penitenciario Nacional. El director comentó que este logro es posible al modelo de articulación que existe entre el Ministerio de Gobernación, Sistema Penitenciario Nacional y Ministerio de Educación, que permite que estas personas puedan estudiar como parte de su proceso reeducativo y una vez cumpla su condena, sea alguien que aporte a la sociedad. Para Noticias 12, Luisa Centeno.